Hola, buenos días. Mirad el nutrido grupo del Club de Montaña Gas, Ciudad de León. Lo voy a sacar entero. Ahí, 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 sí. Ahí estáis, ahí estáis todos ya retratados. Bueno, pues ya... A ver, has tragado cámara hoy. Aquí tenemos el tótem, que nos hemos hecho la foto. Ahí está. Y seguimos continuando para Barrancas de Santaya. Ulis, Valgas. ¿Eh? Todo es artilugio, míralo ahí. Le, 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 le. Mira ahí, mira ahí el gran nutrido del Grupo Gas, que vamos a hacer las Barrancas de Santaya. Vamos, pasen y vean, pasen y vean. Mirad, ahí. Esto vais a quedar para la posteridad. Mirad ahí el pueblo, el pueblo este, Donoso, coordinador. Esto es Santaya, ¿no? Sí, esto es Santaya. Míralo, ahí estamos. Para el gas vais. Para el gas vais. Mirad ahí, estamos en el sitio de las castañas. Mirad qué carretillada de castañas. Para el gas. Seguimos las Barrancas de Santaya. Mirad ahí cómo están ya los contrastes de los colorinos, ¿eh? Bueno, y aquí Sergio Agus y Maripili. Y escucha, nos vemos para allí. ¿Eh? Bonito, ¿eh? Este contraste de colores. ¿Esto oye la ruta? Mirad qué pasada, ¿eh? Que es de Santaya, las Barrancas de Santaya. Valgas. Buah, ni qué decir tiene esto, ¿eh? Buah. Brutal. 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 A la par que excelente. Mirad aquí el gran nutrido grupo del Club Gas y Montaña Ciudad de León. Mirad ahí. Qué auténtica pasada. Qué auténtica pasada. Peazo, ¿eh? Peazo, peazo. Ahí estamos. Hay un dilema que si es artificial o natural. Para mí es natural. Mirad qué ejemplar, ¿eh? Buah. Brutal. 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 La estampa. Buah. Brutal. Mirad ahí. Otro ejemplar. Ruta bonita, bonita. Vamos. Ahí está Toñín y Julián, que ya lo han anunciado. Puente colgante y para allá vamos. Mirad, mirad qué senderín aquí de las Barrancas de Santaya, ¿eh? Me está gustando esta ruta mogollón. Uli, palgas. Mirad qué pasada, ¿eh? Este es el senderín. Mirad, mirad qué bosquín. Buah. Peazo, peazo, peazo. Me gusta esta ruta. Seguimos por el sendín y a su vez mirad ahí el río. Olé. Mirad, aquí está el gas. Mirad ahí el puente colgante. Olé, olé y olé. Ah, vale, espera. Olé, olé y para el puente colgante. ¡Que no hemos tenido bragas de bragas! ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Qué se están haciendo! ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡Ay! 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 Mirad ahí ponferrada. Voy metéis zoom y voy a traer aquí el monumento de... Míralo. Ahí está el monumento. Bueno, aquí tenemos el pueblín este que dicen que se está abandonado. Ahí está Pablo. Algo perdido. Y voy a sacar aquí pues por donde vamos viniendo. Y aquí está el nutrido grupo de... Delgás. Ahí lo estáis viendo. Continuamos ruta. ¡Olé! Bueno, mirad ahí el paseín ya para finalizar el vídeo este de las barrancas de Santaya. ¡Olé! Y para el gas. Ahí está el Albert, Joaquín, Julio y Pedro. Y el perrín que nos preside. ¡Olé! ¡Pal gas! ¡Qué bonito, eh! Lo que pasa es que se me va a meter un poquitín la sombrina. Pues nada, ahí estamos. Y esto es lo de las barrancas de Santaya. ¡Uli! Mira, ya para finalizar ahora sí el castillo de Cornatel. Pero es que no se ve así. A ver si lo puedo... Ahí está. Mira, hay un puente que no se sabe ni... Bueno, tendría su utilidad. Pero ahora mismo ahí está. El puentín no es sobre el río Cuay. ¡Olé! 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 ¡Bucea! 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 ¡Súbete la faja! ¡Súbete la faja! ¡Bucea! ¡Se te va a quedar como un cacahuete! ¡Se te va a quedar como el hueso una cintura! ¡A la izquierda! Sí, sí, por mucho que tengo un día... ¡Con el pie, hombre! ¡Con el pie, con el pie! ¡Olé! ¡Se te caen un poco! ¡A ver! ¡Eso, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Alba, vamos! ¡Un batón! ¡Ay! Echa un traguín ¡Echa un traguín! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, joder! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Que te roban la ropa! Que hay gente al otro lado, que te roban la ropa ¡Ya ha llegado el bombero con la manguera! ¡Presidente! ¡Vota al presidente! ¡Está fría! ¡Está fría! ¡Enséñanos la pirula! ¡Se le ha quedado caída en el río! ¡Como los caracoles para dentro! ¡Un saludo! ¡Un saludo para la afición! ¡Silencio! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo para la cabeza! ¡A de arriba! ¡Pon el pelo para atrás! ¡Que se le están poniendo los ojos! ¡Abre! 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 Bueno, por nada.